XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana esto es telereportaje edición veintidós mil doscientos noventa y ocho. Aprueba congreso segunda reforma para reducir financiamiento a partidos en Tabasco. Con reducción de prerrogativas en Tabasco el gobierno busca callar voces críticas denuncia a Juan Manuel Fosil. La reducción de prerrogativas a los partidos fortalece las finanzas estatales revira el gobernador. Revelan tráfico con becas de escuelas particulares durante la administración de Arturo Núñez. Cezan a más de cuarenta aviadores en el sector educativo tras auditoría. Ejecutan a cuatro personas en las últimas horas en Cárdenas Centro y a una mujer en Comal Calco. Hospitalizan a abogado baleado en Gaviotas y heren a otra persona en Ciudad Industrial. En la carretera Teapa hallan vivo a un hombre desaparecido. Aprenden a ocho secuestradores y rescatan a cuatro víctimas en la ranchería Anacleto Canabal segunda sección. Anuncia gobierno estatal construcción de nuevo CEMEFO de primera. Reporta comité de feria saldo a favor de ocho millones de pesos. Anuncian programa del Festival Cultural Ceiba dos mil diecinueve. Informa Evaristo que luminarias del mercado Pino Suárez ya cuentan con energía eléctrica. Confirman sentencia absolutoria de José Saiz Pineda por defraudación fiscal. Bloquea Hacienda cuentas de Medina Mora después de que renunciara precisa la unidad de inteligencia financiera. Los casos ABC y CACES son los que Calderón presionó a Saldívar ventila al ministro presidente de la corte. Sin embargo Felipe Calderón rechaza haber amenazado y presionado a ministros de la corte. Designan a Oscar Pérez Alonso nuevo magistrado del poder judicial en Tabasco por quince años. Nombran a tabasqueño vicepresidente regional de Transnacional de Alimentos. Recomienda premio Nobel de física dos mil uno desde Tabasco dar apoyo constante a la ciencia y la tecnología. Inauguran la Expo Gas Villahermosa dos mil diecinueve. Anuncian proyección de cuatro plantas para producir etanol en Tabasco. Reportan incremento del treinta por ciento en ventas de gasolina tras combate al huachicol. Se compromete obrador a atender a los afectados por el pozo terra ciento veintitrés. Además anuncia que al final del año irán a revisión contratos para la extracción de petróleo. En el sur hay venta de aditivos baratos y de mala calidad. Es gasolina robada denuncia al gobierno federal. Que se recorte el presupuesto de la refinería de Dos Bocas y se usa el recurso para apoyar a municipios exige la fracción del pan en San Lázaro. Asegura Manuel Bartlett que la Comisión Federal de Electricidad se puede rescatar sin reforma constitucional. Celebra Soraya Pérez Borrón y cuenta nueva durante comparecencia de Bartlett. Concretan a pícolas de Tabasco mesas de trabajo con el Senado para proteger la miel y las abejas. Aprueban diputados la ley de remuneraciones ahora ningún funcionario ganará más que el presidente. Piden en el Senado que Manuel Barbosa se disculpe y llaman a comparecer a titulares de la FGR y la SST. Rodolfo Lizárraga diputado en Sonora se declara gay en la tribuna del Congreso. Y en Pompó pregunta López Obrador a empresarios que están detrás del aeropuerto de Texcoco. Protestan en la Ciudad de México por propuesta de privatización de la recolección de basura. Pide Comisión Interamericana de Derechos Humanos a reconducir el caso a Yotzinapa. En Tamaulipas migrantes bloquean el puente Nuevo Internacional. Envía Trump felicitación treinta y tres a México por acciones en la frontera. Internan a Paquita la del barrio por trombosis pulmonar. Asaltan a Yair en la Ciudad de México. Designan al restaurante Puyol como el tercero mejor de América Latina. Gana el primer ministro de Etiopía el premio Nobel de la paz. Muere el cosmonauta soviético Alexei Leonov, el primer caminante espacial. Siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. Se define las series finales en las grandes ligas, cardenales se enfrentarán a los nacionales y en la americana, yanquis contra astros. Prefiero partidos amistosos que la National League Cup, dice Tata Martino, el torteo de la CONCACAF Liga de Campeones se realizará en nuestro país, Bélgica, es la primera selección clasificada a la Eurocopa dos mil veinte. La Liga MX no reconoce a Víctor Garcés como vicepresidente de la máquina. Ricardo Peláez podría llegar como director deportivo de las chivas antes de lo esperado y la Liga MX y la Femex Foot podrían rescatar económicamente al Veracruz para limpiar su mala imagen. Por primera vez en cuarenta años ingresan mujeres a un estadio de fútbol en Irán y ven a su selección ganar catorce goles por cero a Camboya. El Senado reconoce a los medallistas por histórico resultado de Lima dos mil diecinueve. Por no arrebatarle el sueño a los jóvenes boxeadores, el Canelo Alba rechazó ir a los Juegos Olímpicos. Novak Djokovic y Roger Federer a cuartos de final en Shanghái y ayer los patriotas de Nueva Inglaterra continuaron invictos, derrotaron treinta y cinco a catorce los gigantes de Nueva York. Hoy arranca la ruta Tabasco a partir de las doce del día en Lienzo Charro, Carlos Alberto Madrazo Becerra. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.